¿Quién viene en un carro rojo? Salga, salga compañero, salga, salga, salga. Salga, salga, salga. Ábreme. Salga compañero, salga. Salga. ¿Quién se deja en caravana o qué? En caravana, ¿no? No se había apagado. Nuestras caras no son vanas. ¡Salga compañero! ¡No! ¡Viva la santa! ¡Hola! ¡Viva la cumpleñera! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, dices!!! ¡Felicidades! Espera, espera, pero. Llega cercano qua tru writeate. Acá debe ser un ja Rossoon. Que sabes que hora. Las cadenas y grasas no tienen peAAAA ¡Suscríbete al canal!